La querencia. Maquiliscuad en flor. Era un jarrón, todo loco de flores. Era una copa de corolas que se vertía sobre el monte. Propiamente no era un árbol. Todo él era una flor. No tenía hojas. No tenía corolas. Y desde lejos se adivinaba el afán en cubrirse de pétalos. Era un maquiliscuad florido, todo violeta y rosa, como si un celaje de octubre hubiera descendido a besar una rama del bosque. Un anciano de la montaña me contó la leyenda. Bajo el crepúsculo de supremos fuegos, evoqué las figuras del idilio, el paisaje fugaz de la tribu, en medio de las selvas apretadas, y el hijo del cacique, flechero milagroso que va de casa con su corte de lanzas, hacia la selva autóctona que admira su pujanza. Ídolo del poblado, pasa orgulloso, único, bello, lancero real, el hijo predilecto del cacique. Cuando llega el verano, hay en el marco de una ventana florida, cada vez que pasa el príncipe, dos ojos que lo miran con ternura infinita. Es una india, milagro de las sierras y del sol, una flor de la tribu, que se atavía para verlo desfilar. Indiferente, glacial y bello bajo el escudo regio que lo defiende. Han pasado los años. El hijo del cacique, el guerrero de bronce más recio de la selva, ya no pasa en caravanas marciales hacia los viejos ríos. Murió, tal vez, en el fragor de algún combate, con un dardo temblándole en el pecho. El verano ya viene. En la ventana florida que decora una enredadera, la india soñadora se cansa de esperar el paso de la corte. El hijo del cacique ya no vendrá. Ha de pasar tiempo y es en vano, señora. El guerrero de tus amores no ha de volver a casa. Y han pasado los años. Otra vez, el verano viene con su ruido de nidos nuevos. Hay en la vieja ventana florida una loca anhelosa que se cansa esperando una sombra que no ha de venir. Una pobre loca pálida que se va muriendo. Una tarde de verano cerró los ojos y, esperando el paso del guerrero, se fue quedando dormida, toda ataviada de flores. En su boca triste jugaba una sonrisa de amor. Se iniciaba un risueño verano. Ya volvían los pájaros y era un árbol sin hojas, todo lleno de flores, todo ataviado de colores. Era un jarrón salvaje, prolífico en corolas, una pincelada violeta, como si un celaje de octubre hubiera descendido a vestir una rama del bosque. No, no era un árbol. Era la india soñadora. Era la loca risueña que se vestía de flores para esperar el paso del hijo del cacique. Algún día, en alas de las brisas enamoradas, ha de pasar el príncipe amado, que deshoje un beso para sus pobres ojos que interrogan el vacío. Guillao, dulce filósofo, la loca del traje nupcial que tú encontraste, la loca esperanza que esperaba. Quizás era la agreste soñadora de América, que a la vera de un sendero infinito cabe su ventana florida. Esperaba el paso del hijo del cacique. No era un árbol. El anciano del cuento se alumbraba con el claror de la leyenda. No era un árbol. Torné la vista al bosque. Era invierno. Un maquilisguat levantaba sus hojas. Cinco dedos. Y eran manos. Manos temblorosas de mujer. Manos que alzan y dicen adiós a una sombra. Manos que se cruzan y oran. Un pájaro dejaba caer la sarta de perro, las de sus notas. Y en la tarde augusta que decoraba un lucero, se deslizaba el rosario de trinos entre aquellas manos ilusas, como las cuentas de un rosario cristiano que pasaran entre dos manos trémulas. No, no era un árbol. Era una copa de corolas que se vertía sobre el monte. Una rama, toda loca de flores, en un afán de tener sólo pétalos. Era un gesto de un color. La actitud de un perfume. Era... No, no era una rama. Era una india que hace siglos, cuando el verano viene, se atavía de flores para esperar el paso del hijo del cacique.